Hola bienvenidos y bienvenidas, hoy vamos a hacer unas uñas de gel. Aquí estoy mostrando los geles que vamos a estar utilizando y pues ya tengo mis uñas listas, ya están preparadas, ya tienen el tip pegado, ahora son 100% gel, no tienen acrílico, así es que aquí les muestro, vamos a utilizar este amarillo, vamos a poner dos capas de cada color, pero vamos a poner una capa delgada y vamos a llevar a curar la lámpara y regresamos y ponemos otra para evitar que se nos vaya a hacer como chinito, se hace como una consistencia así como si es como chinito donde se te arruga, esa es la palabra, entonces es lo que hago, pongo una base ligera, lo llevo a curar la lámpara y regreso y pongo la segunda para evitar que quedaran con transparencia y recuerden que el gel, el gel semi permanente no es como el esmalte, el esmalte si ustedes tocan piel o tocan el área de cutícula a la hora de que se cae y se lavan sus manos se les caen en sus pedacitos, este no, este si les quedan manchados los dedos se les van a quedar manchados porque se va a curar en su piel, y aparte de que al curarse en su piel pues también les va a quemar el gel, hay unos geles que te queman a la hora de que están curando la lámpara, hay otros que no, pero es mejor evitar eso porque después no los puedes arrancar muy fácilmente de la piel, si quieres usar acetona o cualquier líquido así no se te remueven, así es que es mejor que evites tocar piel y evites tocar el área de cutícula si no quieres que se te levante antes de tiempo, este es el otro gel que vamos a estar utilizando, quiero poner esta base porque me gustan los destellos aunque se va a terminar tapando porque voy a poner pixi, pero aún así decidí ponerla porque dije que de repente si el pixi no apretaba bien en algún lugar pues iba a quedar esta base y brilla muy bonito, así es que por eso es que decidí ponerla, ahora aquí lo que voy a hacer es agregarle el cap coat para evitar que este gel por lo regular cuando después de que lo curas termina teniendo una consistencia pegajosa, entonces no quiero que después sin, no voy a poder ponerle encima del pixi el gel, así es que decidí hacer eso, se lo pongo y pues eso me ayuda a que ya no vaya a salir con la consistencia pegajosa y aparte pues va a cubrir el otro gel verdad y creo que va a tener una mejor adherencia, así es que aquí lo único que hago es presionar suavemente el pixi para que entre dentro del gel la mitad del pixi y quede más bien agarrado, aunque aún así no creo que me dure mucho tiempo, con todo lo que hago y limpio se me va a terminar cayendo, pero bueno, aquí se me fue demasiado acelerada la cámara porque la iba a acelerar para evitar que fuera un video muy largo, entonces al final de cuentas decidí mejor cortarlo en dos partes el video porque me va a quedar como de 15 minutos, ya que voy a hacer un diseño en la uña del dedo anular, entonces mejor terminé cortando el video, no me gusta mucho pero pues ni modo, lo tuve que hacer, en esta uña lo que vamos a hacer son unas estrellas, están súper fáciles y se ven muy bonitas, la verdad me gustó mucho el contraste del tono azul fuerte con el más clarito y pues lo único que vamos a hacer es vamos a hacerlas con el efecto suéter, vamos a llevarlas a bañar de acrílico y vamos a meter a curar y se va a estar repitiendo ese paso hasta que se complete la uña, en la otra vamos a poner también una telaraña también haciendo el mismo efecto del suéter y pues en la pequeña solamente vamos a ponerle el glitter que pusimos en el otro dedo, me gustó y así es que decido ponerle una capa y básicamente eso es lo que trata el video, recuerden suscribirse si les gusta el contenido y si no está bien, gracias por ver el video y no olviden que voy a poner la segunda parte donde va a venir el diseño de la uña anular y les mando un beso enorme para todos, bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!